Necesito olvidar Para poder vivir No quisiera pensar Que el dolor perdí En una llamada se quedó más perdida Que tratan todas las protestas De hoy que infeliz su amor Y no podré ya No podré morir Por cuanto silencio Por día ya yo no doy Lo nuestro que terminó Cuando lo ha dado la luz Como se va la nave Alguien muriendo un hueso Siempre Me devolvore A aquel que ya somos verdes Que guarda el dolor En los espinales Siempre A veces yo quisiera Reír A la reclamar Como la alabarás Porque se fue su amor Pero no me voy a ir Te tengo mi canción Ahora Ahora Te has de vivir A la reclamar Me oye a mí Lo nuestro Perdido Tal vez Me exagerarás Tal vez Yo soñaré Y yo soñaré Con muchos ojos verdes Como polares Siempre Me recordaré A aquellos ojos verdes Que guarda el dolor De los extraños De los extraños Tienen A veces yo quisiera Reír La cara De la reclamar Como la alabarás Porque se fue su amor Pero no me voy a ir Te tengo mi canción Amor Te vas de mí También También Me volví a mí Y yo lo nuestro Perdido Tal vez Me extrañarás Tal vez Y yo soñaré Con muchos ojos verdes Como la alabarás Te vas de mí Toda la la Pocah Men Tal vez Tales Muy Nem Es ¡Gracias! ¡Gracias!